NUBI JUST LIKE A SONDE Y una botita de diamante Bajamos abajo, a ver si encontramos algún cofre ¡Oh! Perfecto Abrimos huevos, madera, muy bien, perfecto Una espada de madera Y bueno, por lo que verán, escucharán a mi perro Por ahí, un ruido Disculpen si les molesta, pero bueno Es que lo tengo acá adentro y no lo puedo sacar Está lloviendo, así que por ahí Escucharán a mi perro y espero que no les moleste Disculpen Pero bueno, seguimos aquí grabando Ponemos esto, esto, el casquito, perfecto Bajamos el arco, mmm, estamos mal de espada Pero bueno, vamos igual, podemos Praticar a alguien, aunque son más efectivos Las bolas de nieve, perfecto Bien, vamos a Ok, somos doce Y seguimos siendo doce ¡Oh, cuidado, cuidado! Muy bien, me voy a tirar una bola Escúchenme, se me lengua la trago Una Una fucking flecha Bien, y nos pide team, pero no No le vamos a aceptar al team No le vamos a aceptar al team No le vamos a aceptar al team Ok Bien, quiere hacer un puente esa casa Lo escucho, lo escucho Lo escucho, lo escucho Lo vamos a tratar de engañar Sí, 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 team Team, 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 team Team, vamos a tratar de tirarlo Muy bien Y bueno Ahí se calmó un poco mi perro Bien, estamos aquí Sigamos ¿Oh, quiere hacer el puente? Bien Sigue haciendo el puente Y también puede ser que se escuche Como una especie de radio Y bueno Sorry No me queda otra Es mi Es mi tía Ok Toma huevos Toma huevos ¿Eres team mío? Se le ha creído En serio Se le ha creído en serio el team Bien, bien, bien Te amo, amigo Ellos son tres A ver, aquí Uh, le han dado Le han dado Chao Bien, bien Solo quedamos nueve Bien, bien Toma Ay, la re maldición Bien, vamos a tratar de pegarle un fechazo Si, si, le di, le di, le di Le di, le di Miro para atrás A ver, team, 20 Ok Le demos el chat Y no tiene sentido Pero bueno A ver No hay nada Bien Ok Vamos a tratar de retirarlo Porque de espada no vamos bien Y va a ser al pedo Sigue haciendo el puente Y, ah, lo hace de seguridad Ay, he agarrado He, he agarrado Bien, de ahora vamos bien Bastante bien Llega aquí Vamos a tirarlo Sea como sea Sea como sea Hay que tirarlo Bien Muy bien Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos a asegurarlo Bloque Bloque Y Bloque Bloque Ale Ay Hace por la flecha Maldito, me has dado Uy, uy Casi lo tiran No Casi lo tiran A mi archienemigo Ex-team Todo fue un engaño Nunca fuimos team Y bueno O sea O sea Está como un poco Lento Y No puede atacar No tiene arco O sea Vamos a tratar de Persistir en esta isla un poco Y cuando Sea Como es Cuando se Cuando se asegure Lo tiramos Oh, le he dado Le he dado Muy bien, muy bien A ver aquellos dos Siiii No, no, no No ha sido yo No ha sido yo Ha sido su team Traicionero A ver si le puedo dar Ay, coño Bien, bien, bien No, no hay forma ya A ver este Se está haciendo como un amigo Hace Y le vamos a dar A ver de acá Ahí va Ay, errado por poco Toma Ay, muéstrate Muéstrate y te doy Muéstrate y te doy Muéstrate y te he ido Te he dado Te he dado Se me traba la lengua Coño Bien Bien, bien, bien Toma Toma Quédate quieto Siiii Bien, bien Vamos a tratar de matar Las flechas Ahí va otra Ah, puso el Toquismo siquiera Ahí va, ahí va, ahí va Esa puede ser Esa puede ser Esa puede ser No, no puede ser No, no se deja A ver acá Se esconde Y bien, solo quedamos Cuatro Mientras que me sigue Choreando flecha Eso me tendría que cuidar Perfecto Bien A ver aquel Está muy lejos Pero le tiramos igual Ay, no, no Más arriba parece Más arriba, más arriba Va Ah, no, no, no le da Viene, viene Ok Toma confianza Me cago No tomo confianza Ni vos Estaba haciendo Una mega muralla Bueno Nuestro harto Nuestra única salvación Ustedes dirán Oye Ya quedo todo el día En tu hila Y es que no tengo Otro para hacer O sea ¿Qué puedo llegar a hacer? Ok Primero tirar este Y después ver ¿Qué se puede hacer? Si puedo buscar una espada Por ahí Y Un metal Por lo menos Salud O sea Estornudado Bien, bien Bien Asuma la cabeza Mientras que No tenemos Muchas flechas Perro Salud Este bicho Ok Ok, ok Tobi 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 Ay Me da donde Tobi Mientras que Yo juego Peleo con el perro O sea What the fuck Bien, bien Bien Vamos a tratar Para tirarlo Para tirarlo O sea No sé Cómo Ni Cómo Ni Cómo Ni Cuando Ni Carajo Puedo así Para tirarlo Vamos a decirlo La de La del Distraedín No sé cómo decirlo Vamos a decirlo A lo boludo Vamos a mirar para ahí Y cuando se Escuchen bloques Vamos a tratar De darle Mientras que Vamos a Tratar de darle A aquel Ahí va No se fía No se fía Mucho Base de seguridad Ay, lo rompió Se escuchan bloques Ok, ok Despacito Despacito Shifteando Toma Lo he tirado Lo he tirado Bien, bien, bien Perfecto 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 Qué tremendo flechazo Y sólo queremos dos Ok Bien, vamos a tratar De ir a aquella otra isla Rápidamente Pero con precaución Porque no quiero perder La final O sea La mando Toda la mañana Y Sigo a perder la final La puta madre O sea No puede ser Bien, vamos A ir Me parece bastante distraído Revisando el coche Ay, qué parece Que me está apuntando Y vamos a tratar De tirarle de aquí Una sorpresa El flechazo No No le di No le di Ok Sigamos Con El plan No tengo mucho bloque No tengo mucho bloque Y no Me gusta Catarlo No No Pero con 10 No llegamos ni a palo O sea Si llegamos de mi lado Si no De pedo Y si no No llegamos de una Bueno Lo hacemos de acá Más seguro Perfecto Bien Bien Nos fijamos Que no le quiere tirar Perfecto Perfecto Bien 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 Para acá Bien Bien Parece que quiere tirar No quiere tirar con la caña O sea No va a poder tirar más Mientras vamos a aprovechar a hacer el puente 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 Pero Con precaución Puente Con precaución Puente Con precaución Y acá No Acá si Si hacemos el puente Después tirar De un flechazo De un flechazo Eso Histórico Pero bueno Estamos en la final Y vamos a hacer todo lo posible Para ganar Para ganarla En el map music El map musical El map de la música Ok Bien 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 Vamos a ir Hacia allá Y bueno Vamos a ver si allá En aquella isla Tiene una espada O algo Que no pueda Que no pueda Oh se ha metido abajo Bien Podemos ir Esta no es por tro No es esta por tro No es esta por tro Coño No es esta oportunidad Bien Nos quedamos sin bloque La punta Pero bueno Trataremos de llegar igual Sea como sea Hasta con los musiqueros Musiqueros Reproductores No se como decirles Pero para el BVP Vamos mal Vamos mal No manzarita Y no buena espada O sea Coño Bien Bien Romperemos esto Este también Este también Lo vamos a romper Y Seguimos rompiendo Rompete 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 Encima se rompe Relento No tengo Hacha La puta que lo Año Me cago Pero sigo 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 Espíritu Espíritu en Minecraft Pero no importa Bien Con siete ya creo que llegamos Toca disco Toca disco Era la palabra Esa era Toca disco Siete toca disco Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Para asegurar Bien Espero que se haya dejado una espadita Oh El puente está casi hecho ¿Y dónde está? Yo lo puedo Me cago No hay nada Rato Oh Espadita De diálogo Perfecto Y encima dos Y vamos a bajar Vamos a bajar Pero Los baños No puedo bajar Perfecto Otra patita Y Perfecto Perfecto Pantalones Botitas Pero de armadura Bien Así que Puede ser esta Nuestra partida Puede ser esta Nuestra partida Bien Podríamos ir Pero tampoco No Podríamos ir Podríamos ir Por él Pero Sin tira Me cago O sea No No Bueno Un poco de comida Y Bueno Vamos No No Mejor no Veamos Veamos ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Estoy shifteando ¿Dónde estará? El medio Es muy tentador Pero no No nos fiemos Y bueno Vamos a hacer la La gran puti Por así decirlo Vamos a esperar Y esperar Y esperar Que salga Y bueno O sea Disculpen si les aburre Pero Que no la quiero perder Y No No es fiable Jugársela acá Vamos a poner un bloque Como para ver si sale Uno más Uno más Lo ponemos Perfecto A ver si sale No me sale Pero sigamos shifteando Sigamos shifteando No lo veo por aquellas islas Debe estar aquí de abajo O en la isla No, no Allá no No, no creo No No, no Imposible Ay Ay Dios 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 Madre mía Ok ¿Qué se puede hacer En este caso? Dígame Mientras seguimos Cullando la radio Com O sea Com Me escribes Com En una final No No puede ser No te entiendo nada Com Bueno Entonces yo te voy a escribir ¿Qui? Ok 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 Esta partida es nuestra Tenemos que ganar Tenemos que ganar No sé Como sea Como sea Vamos a esperar A que aparezca Y después Vemos que hacemos Vemos peligro Hacer esto Es un peligro Se me está haciendo El video largo Coño Se me está haciendo El video largo Pero Véanlo hasta el final Véanlo hasta el final Porque Puede haber Alguna sorpresa Ok Ok Vamos Oh Vi algo Vi algo Si, si Definitivamente está ahí abajo No creo que sea un Busco del juego No puede ser Ok Le veo Le veo en la bota Vamos a tratar de tirarlo Pero Sin que nos vea las bolas Zona mal No, no Las bolas de nieve Ok Ok Vamos a hacerle Vamos a hacerle La del tildadín Tildadín Así Vamos a quedarnos quietos Y Pensar que estamos Pugeados Por así decirlo O Que tenemos mucho lag Y nos vamos a quedar quietos Perfecto Nos quedamos quietos Muy quietos Y Tira la caña ¿Aquí tienes tu caña? Ay Pueblo de nieve Casi lo tiro No tengo nada más Para tirarlo Ok ¿Cómo? ¿Podemos? Hacer Porque su plan es El mismo que el mío O sea Aguantar Antes que uno se suicida Oh Coño 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 Bueno Bueno Vamos a tener Que No sé Inventar algo Un Un ritual No sé Mostrarle Que somos violentos Que no sé Que lo podemos matar Oh ya sé Ya sé Ya sé Lo que podemos hacer Sí Sí Ya sé Vamos a hacer El baile de la muerte Perfecto Perfecto Ya sé Ya está Ya está Ok Vamos a empezar el baile Muy bien Muy bien Bailamos De aquí para allá Agachando Agachando Ok Vamos a saltar Salta 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 Conmigo Como dice mi amigo Rafa El baile de la muerte Ay se está asustando Se está asustando Se está asustando Se está asustando De nuestro baile Se ha tirado Recuerden Por favor Denle un like Que eso El baile no se da nunca Suscríbanse Chau 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 Chau